¡Suscríbete al canal! Sí, viajar mil años al pasado, eso es... Te deja sin palabras. Vale, Metatron y Silver. Cooperación. La erosión del... La erosión de acelerador cerebral en Halo dificulta la búsqueda de Kirito y Asuna. En otro lugar, Sino ni Lifa tratan de salir de un atolladero. ¡Uy! ¡Ah! 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 Bueno, Sinon y Lifa tampoco sería la primera vez que están en un atolladero. Ahm... No, no sería la primera vez. Eso... Ahm... ¡Ah! 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 Eh... ¡Ah sencкольку... ¡Ah! Si, a modo que duramos de vuelta menos, vaina también al invitar a que estes voladas por dun bên en el espacio! Siie que pongo que volvió, hacía un plazónokuño y murió entre todos por la posición dentro y únicamente volviste un mero Brett. Tal vez... pensé que se vuelve a volver a la calle... No hubiera ningún tipo de situación. De hecho, creo que no se vuelve a volver a la caja y no se vuelve a volver a la caja. Creo que hay que ir a la caja de 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 la caja. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vamos a ir a ese barco! Bueno, vamos a ver. ¿Vale a Shilika? ¡Suscríbete al canal! No creo que no. Entonces, voy a buscar el camino hasta aquí. ¿Puedo saber? Yo también me acuerdo. ¿Eso es como un problema? ¿Eso es como un Kirito que no puede pensar en un camino? ¡Ah, claro! Por favor, estamos hablando de Kirito, es como un libro abierto. ¡Nos vemos en los ojos! Bueno, pero solo si no hay que ir a la hora de ir a la hora, ¿verdad? No puedo conseguir un error de la escena de la escena de la escena, pero no puedo conseguir un error de la escena de la escena. ¿Qué es esto que se ha cambiado? ¿Qué es esto que se ha cambiado? ¿Qué es esto que se ha cambiado? Bueno... Por eso, ¿verdad? ¿No puedo estar tan lejos de Kirito? Ah, ¿no? ¡Eso, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir un poco de detalle. ¡Sí! ¡Linda! ...¡Ay, no! ¡Ústete! ¡No! 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 ¡No podemos liberar! ¡No! ¡No podemos liberar! ¡No podemos liberar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No... Es que no... ...Mucho mejor. ¡¡¡Uah! ¡¡¡¡Ahhh!!! ¡¡¡¡¡Ah! ¡¡¡¡¡Oh! ¡¡¡¡Guerda y vio!!! ¡¡¡Ay!! ¡Pero,ặtante...! Tente que ponerse a la mezcla de lo mejor. Para entender, yo quiero que no sea un antiguo. Esta es lo que no es un mundo raro. Y por lo tanto, yo quiero que tengan la confianza más arriba. Un poco de aret... Es decir, es un problema de un contacto con un contacto de un contacto. No, no, no es el que no es un contacto. Bueno, no, es bueno que sea un poco más, así que también se puede cambiar de nuevo. ¿Qué es eso? Ah, eso es eso... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Es un hermoso jojo! ¡No podría estar más de acuerdo con esto! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! Yo soy Funko, y este niño es Utae. ¿Puedes pedirle a los hermosos hermosos? ¿Puedes pedirle a los hermosos? ¡Rifa! ¡Vamos a la estrada de los hermosos! ¿Eh? ¿Sinon, pero...? Si te dejaste el enemigo de la puerta, no te preocupes de que te quede. Es... 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 entendido. Entonces, nos cuentan con todos los demás. Me gustaría hablar con ella. ¿Pero que me ha hablado de dónde? Si. Entonces ¿Que de dónde se ha hablado? ¿Por qué si no hubiera perdido un poco de miedo? ¿Por qué no hubiera perdido la oportunidad de la guerra? ¿A ver si hubiera perdido la guerra? Bueno, creo que es necesario pensar en eso, ¿verdad? Si hay una nueva área que se libera, es la teoría del juego de los juegos, así que... ¿Qué haces, Pina? 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 No puedo... Pero no hay nada que hacer, ¿verdad? Por cierto, ¿el resto de ustedes...? ¿Qué haces, Pina? ¿Pina? ¿Qué haces, Pina? 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 ¿Es algo así? ¿Qué haces... ¿Qué haces, Pina? ¿Qué haces, Pina? ¿Qué haces, Pina? ¿Qué haces, Pina? ¡Eso es lo que me parece que es la época! ¡Uuuh! ¡¿Pero qué es eso?! Pero vamos a volver a la ciudad. ¡Gracias! ¡A ver, a ver, ya puedes seleccionar misiones extra en el tablón de misiones! No he entendido nada de nada, pero de acuerdo, sonríe y asiente. ¡A ver, a ver, ya puedes seleccionar misiones extra en el tablón de misiones! Uno. ¡A ver la misma! Unificación. El grupo de Kirito y los Mega Nebulus acuerdan trabajar juntos para resolver los incesantes misterios y detener el plan de Persona Babel. ¿No existía la situación? Es decir, es que es así. Aunque si que cuando lo explicamos, Kirito también se ha llegado. Si, pero todavía no hay gente que se reunirá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Muy bien, Kirito! ¡No! ¡No te lo he hecho! ¡¿Tú que eres un líder?! ¿Puedo hablar de esto? ¡No es bueno, sin duda! Eh... Bueno, todavía no hay un miembro de aquí... Klein y Filia... ¿Algo también es Rain? Yo creo que todavía hay un montón de personas, ¿verdad? Eh... ¿Eso es? ¿Eso es lo que se ha dejado en el cielo? Sián Pile, Lime Bell, Aqua Curent, Scarlet Rain, Blood Repair, Ash Roller... Hay seis personas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿¡Pero qué es eso que eres? Oh, por favor. Ah, ah. Viene en cualquier época, ¿verdad? ¡R-Riz! ¿Por qué ves esto? Ya lo dije antes, pero ¿y los jugadores de Brain Burst pueden llamar a un nuevo nombre? ¿Qué es lo que se llama? 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 Pero... A ver, es verdad que es Bill, ¿verdad? Bueno, pero si tienes que ir a A.L.O, te preocupes, ¿verdad? Yo estoy jugando un juego de este mundo, así que no es tan raro, pero... ¿Eh? ¿Sinono? ¿Cuándo tenías que hacer este juego? ¡Déjate! ¡GeGeo! ¡Eso, eso, eso! ¿Eh? ¡M-m-m-m-muy bien! ¿Eso es un建ado de nuevo? ¿Eso es el baño? ¿Verdad? ¡Eso es un juego de FPS, Tomita! ¡Oh, Kirito! ¡Déjate de verlo así, Kirito! Pero, si no, no tienes que ser un genio. Si no, no tienes que verlo así, ¿verdad? S-m-mimitado. ¿Ya? ¿De acuerdo que la gente está bien? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Suscríbete a nuestro pueblo de la gente? De acuerdo, la gente está bien mezclando el mundo de la gente que nos está haciendo con la gente muy rara. ¿De acuerdo? ¿Esto es lo que nos ha hecho así? ¿Sí? ¿Simobee? Eso es diferente. ¡Metatron! ¡¿Yaaaaaaaaaaan? ¿¡¡¡Ese niña que tiene que ser sucksa? ¿U-u-u-u-u-u-u-u-u-u?! ¡¡ histórico! ¡Suscríbete, espero que no te guste! ¿Que me ocupa como siempre el segundo cara que se nos da a este momento...? Sí, sí y sí. Puedes apostar por ello. Metatron, ¿sabes lo que has hecho hasta ahora? ¿Puedes apostar por ello? El mundo... He estado en el nivel de este fenómeno en el alto nivel. No podías entender todo, pero... Si, cuando tenía que hacer un acuerdo de estas dos diferentes, si no me llamaba como un nuevo tipo de problema, entonces... Estaba creciendo un acuerdo de un acuerdo, no solo de un acuerdo de una desgracia. ¿Una desgracia? ¿Por qué se sabe eso? ¿Qué es el poder de la tierra? El poder de la tierra. En este mundo, hay un poder de los nuevos datos que utilizan. ¿El poder de los hombres? Sí, es algo que se da el sistema del cardinal. De todas las datos que nos han utilizado, resulta un resultado que el poder de los seres humanos ha estado utilizando esta forma. Es como un espacio para este espacio. ¿Data de la entrada? ¿De la luz del cielo del cielo? Es como eso. El lugar de los chicos que nos han entrado, es como una entrada de la entrada. Desde ese espacio, todos los datos de la mundo del mundo, se han agregado a este mundo. ...Pero que no es por persona de Babel. ¿Es decir, no es por persona de Babel? Pero... ¿Pero que yo he hecho un lugar? ¿De acuerdo? En el principio, yo estaba utilizando a ese tipo, pero... ...y ahora estoy en contra de que me he intentado hacer un lugar. No me parece que no me he intentado hacer un lugar. Si pensamos, ¿verdad? ¿Puedo saber que el mundo se conecta a Babel no es un buen tipo de cosas? Yo creo que voy a saber sobre todo el mundo en ese rato. ¡Gracias, Metatron! No puedo decir nada, pero no puedo decir eso, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Ya, ya, ya... Lo sabemos. Pero, gracias. Yo no puedo volver al mundo de nuevo. ¡Oh! ¡Pero eso es lo que hemos encontrado! ¿Eh? ¡Pero eso es lo que hemos encontrado! Sí. Había un portal de deslizamiento. Hay que tener un portal... De acuerdo. Eso es lo que ha pasado. Si tuve una forma de volver a la derecha, ¿verdad? Sin embargo, nos hemos prometido que nos ayudemos a los Kirito. ¿Puedo llegar hasta el final? ¡Sí! ¡Claro! Es lo que me gustaría pedirle. Gracias. Entonces, me interesa. Hey, hermano. No, 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 no. Dere que mal, no. Me esperaba que pensaba que mirara lo que yo fuera para el asiento. Deberías que me olvidas que mi vida cuesta el asiento. ¿Pero decirlo, la comida cuesta el asiento? ¿Eso por eso entonces, mi vida? Oh, claro, ¿esceso que eso? ¿Deberías pensar que tú eres el asiento? ¿Nosotras sabrosas vos te recuerdo una cosa temprana? Oh, eso es una cosa que me pregunto siempre. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? ¿Eh? ¿Eh? Eh... ¡Ehhh! ¡No! ¡Es un saba de saba! ¡No, no, no! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso es! ¡No, no! ¡No olvides que te olvides de la hermosa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos a tomar el café. La comida de tu hermano es caliente, así que sí. Un poco de como me gusta. Oh, yo te lo diré. ¡Vamos, vamos! ¿Puedes estar una hora sin fijarte en tu hermanita? yo me espero lo que sea. En fin, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos.